Una de las cosas que quiero que regresemos, y yo sé que están viendo aquí en la pantalla lección número 6, pero realmente estamos en las 7 y 8. Yo regreso a las 6 simplemente porque en las 6 es donde después de 5 videos, en el 6 es donde Dr. Bob empieza a introducir o a presentar lo que viene siendo el punto de este seminario. Y digo 5 videos anteriormente porque yo sé que el tiempo se ha ido rápido. Lo interesante de esto es que ustedes ven los videos cuando ustedes pueden a través de la semana. Entonces asignamos dos videos por semana y nos reunimos el viernes y empezamos a otra vez a digerir, a procesar el contenido que nos ha presentado Dr. Bob. Él no habla español, pero los videos, en mi opinión, han hecho un trabajo muy bueno en el poner los subtítulos en los videos. Así es que espero que estén de acuerdo conmigo, que no sea muy confuso. La otra cosa que les quiero recordar es que los videos, los cuales se encuentran en YouTube, que están en la página que acabo de mencionar, pero vienen de YouTube, tienen la habilidad de poder escoger la velocidad del video. Así es que eso es importante también porque a veces él habla rápido y hay que regresarnos un poquito. Pero en fin, todos estos recursos que estoy mencionando, en los primeros 5 videos, lo que hizo fue introducir, fue dar una perspectiva, fue crear hasta esta manera la necesidad de por qué estudiar la Biblia, qué es lo que implica estudiar la Biblia, cuál es la diferencia de lectura devocional de la Biblia a un estudio de la Biblia, qué hacer cuando alguien hace afirmaciones de que esto es lo que el Señor está diciendo, cómo saber en cuestión de lo que es veraz, de lo que es simplemente el pensamiento de alguien o el entendimiento de alguien de la Biblia. Todo eso lo vimos en los primeros 5 videos. Empezando en el 6, que es por eso que me estoy regresando, es donde él empieza a introducir lo que es en sí la metodología, el método para poder otra vez navegar todo esto. Una de las cosas que él menciona y ha mencionado, y lo ha dicho desde un principio, es que aquí el punto no ha sido, aquí el punto nunca fue ni ha sido la cuestión de estar de acuerdo. Y no es tanto de que la perspectiva de este estudio con respecto a la Biblia sea el universalismo. No creemos que aquí cada quien tiene su propia verdad y que aquí no hay que ofender a nadie y que aquí hay que incluir a todos. Ese no es el punto. El punto aquí es de asumiendo, asumiendo, y eso es lo que hemos asumido a través de las últimas semanas, asumiendo que la verdad es una y que para nosotros la verdad no es la ausencia de error. La verdad para nosotros es una persona, de que en el caso de la Biblia, a diferencia de cualquier otro tipo de literatura, de cualquier otro tipo de escritura, a través de la vida, a través de la historia, la diferencia que creemos con respecto a la Biblia es precisamente que es un libro que su autor es el Espíritu Santo y que en su proceso de producido, de generar estas escrituras, él decide usar a hombres, él decide escoger a personas de las cuales las va a inspirar. Entonces, el punto aquí es de que creemos que la Biblia es veraz, pero es obvio que el reto que tenemos es el distanciamiento que hay, tanto geográfico como cultural, como de idiosincrasias, como de experiencias personales, con esos autores originales que fueron inspirados por el Espíritu de Dios a nosotros. Y nosotros lo que somos llamados a hacer, que en ambos casos, tanto cuando se escribe la palabra de Dios, como cuando se lee o se estudia ahorita, ambas experiencias tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. En uno de ellos, en el primero de ellos, creemos que esa es la inspiración. En el segundo, creemos que es la iluminación. Todo esto lo estoy mencionando porque es el preámbulo de todo esto. Y una vez más, aquí el punto no es tanto que estemos de acuerdo. Aquí el punto es llegar a darnos la libertad, la libertad de simplemente preguntarnos, cuando hacemos afirmaciones de la Biblia, cuando hablamos en el nombre de la Biblia, preguntarnos de dónde sacaste eso. ¿Por qué es que crees lo que crees? Y, bueno, no solamente afirmar qué es lo que creemos, pero saber por qué lo creemos. Esos son los dos componentes que creo que este estudio, espero que nos ayuden. De ahí en fuera, una vez más, cuando se trata de doctrinas fundamentales, básicas, no negociables, espero que las tengamos claro, sepamos cuáles son esas, las doctrinas que no pueden ser negociadas, las doctrinas que si las cambiáramos o las negociáramos, el cristianismo dejaría de ser cristianismo. ¿Cuáles son esas? De ahí hablo de doctrinas después secundarias o terciarias, que potencialmente podemos negociar. Una de las preguntas, y aquí es un ejemplo, una de las preguntas que se hicieron a través de estos videos esta semana, tiene que ver con el bautismo, y hasta cierta manera un poquito con la metodología del bautismo. O sea, ¿de qué manera debe bautizarse una persona? Yo consideraría así, esta es mi opinión personal, y aquí es donde tenemos que darnos esa libertad de poder expresar nuestra opinión personal, de preguntarnos dónde pondríamos la doctrina del bautismo. Sería primaria, secundaria, terciaria, ¿dónde la pondríamos esa? En fin, esta metodología que estamos viendo, y es por eso que ahí en sus notas, hablamos de siete preguntas interpretativas, es simplemente un proceso, no es el único proceso, pero es un proceso en el cual estas preguntas nos ayudan, una vez más, nos ayudan a cuando hacemos afirmaciones y compartimos lo que creemos, necesitamos saber por qué lo creemos, estos dos componentes, las preguntas nos ayudan a simplemente procesarlas, de tal manera que si alguien nos pregunta, alguien te pregunta, alguien me pregunta, ¿por qué creemos esto? ¿o por qué no creemos esto? Este tipo de metodología te ayuda a decir, esta es la razón, y esto es la razón por qué llegué, o esto es cómo llegué a esta conclusión, o cómo es que llego, en fin, cualquiera que sea el caso, eso es lo que estamos implicando aquí, y queremos invitarles a que lo consideren, y por eso estamos viendo estas preguntas, así es que las siete preguntas interpretativas, inician precisamente con lo que el autor original dijo, lo interesante de nuestra conversación ha sido, y esto es parte de lo atractivo que yo creo, que la interpretación de la Biblia, y no solamente de la Biblia, pero de cualquier otro tipo de interpretación, porque cada vez que abrimos los medios sociales, estamos interpretando lo que la gente dice, lo que la gente pone, las fotos, las imágenes, en fin, ¿verdad? O sea, es cuestión de, todos interpretamos cosas, para hacer una interpretación correcta, no solamente de la Biblia, pero de todo, tenemos que considerar lo que está diciendo la persona, ¿qué estoy diciendo? Que en este caso, una vez más, cuando pienso en los medios sociales, cuando pienso en algo como Instagram, o pienso en algo como Facebook, que a lo mejor algunos llevan más contenido, en cuestión de texto, otros son más de imágenes, son videos, porque somos una generación que nos caracteriza la autonomía, nos caracteriza el individualismo, típicamente cuando nos acercamos a ellos, procesamos esto pensando que tenemos el derecho, a que independientemente, ¿qué esté diciendo la persona? Independientemente, que sea el corazón de la persona, o la mente de la persona, o el trasfondo de la persona, automáticamente imponemos lo que nosotros entendemos de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de ver, de la película, del video, del mensaje, entonces, todo eso, hasta cierta manera es inevitable, y sería bueno que todos, sin excepción, reconociéramos, es lo que, hasta cierta manera llamamos, lentes culturales, o prejuicios, que todos, sin excepción, los tenemos, los que no pensamos que los tenemos, el negar un prejuicio, eso es prejuicio, inclusive, entonces, todo esto lo estoy mencionando, porque, una característica de una interpretación correcta, es iniciar, no con el intérprete, no con lo que yo pienso, no con lo que yo siento, no con mi necesidad, no con lo que me pasó cuando era joven, o tal vez con mis temores o sueños del futuro, tenemos que empezar con lo que el autor original dijo, ahí es donde iniciamos, es donde inicia la conversación, una vez más, escuchen lo que voy a decir, de toda interpretación correcta, no nada más de la Biblia, estoy hablando de cualquier documento, de cualquier, otra vez, cosa que leamos, o que se nos diga, o que vemos, tenemos que iniciar con lo que el autor original dijo, de ahí nos movemos, en la segunda de ellas, ahí en la pantalla, es ahora, la pregunta es, ¿qué quiso decir? No solamente lo que dijo, pero, ¿qué es lo que implica con lo que dijo? y menciono esto, porque ustedes saben que cuando hablamos de frases, hablamos de afirmaciones que hacemos, y ahorita, donde estamos aquí conectados, con una diversidad de trasfondos, de costumbres, de países, yo platicaba con el pastor Hernán hace rato, y a mí me gusta conectarme con los cultos que hacen ellos de la unión varonil, los miércoles en la noche, y puedo ver la transmisión que hacen ellos desde Panamá, las iglesias cunas, y ellos tienen sus idiomas, tienen sus lenguajes que tienen que ver con el contexto de ellos, lo mismo en el caso mío, venir de un trasfondo mexicano, cuando he estado en comunidades dentro de México, donde me ha tocado escuchar diferentes dialectos, diferentes, en fin, a dónde voy es esto, es que eso es inevitable, y a dónde voy es que una palabra, una frase, una afirmación, potencialmente puede cambiar su significado de un lugar a otro, vivir en Estados Unidos y hablar dos idiomas, o estar en un contexto de otra vez bicultural, lo mismo, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, de qué estamos implicando, entonces, lo que están viendo en la pantalla, es la cuestión no solamente de saber lo que dice el autor, pero también lo que implica ese autor, una de las preguntas que vamos a ver ahorita, tiene que ver con la vestimenta, con respecto a cómo debe de vestirse el hombre, cómo debe de vestirse la mujer, y este es un ejemplo perfecto, y me voy a adelantar a contestar la pregunta hasta cierta manera, pero preguntarnos, preguntarnos en el siglo XXI, al finales del 2020, preguntarnos, en cuestión de cuál es el, si no me equivoco la palabra es decoro, cómo debe de vestirse uno como cristiano, o en un culto, y cosas por el estilo, otra vez, es una pregunta legítima, y es una pregunta que apremia, tenemos que hablar acerca de eso, porque trágicamente muchas de las veces, hay un poquito de conflicto, en cómo nos vestimos, pero aquí está el punto, aquí está el punto, el punto es de que, esa pregunta legítima que es hoy en día, esa pregunta relevante que es hoy en día, no hay nada malo con dar la opinión de uno, con respecto a lo que uno piensa, con respecto a cómo se debe de vestir una persona, nada malo, y tenemos la libertad de hacerlo, pero en el momento en el cual, vamos a decir, esto es lo que dice la Biblia, con respecto a cómo vestirse, ahí sí tenemos que empezar, no con lo que yo pienso, o cómo nos sentimos, o cómo es la cultura hoy en día, empezamos como, empezamos con lo que el autor, otra vez, en su tiempo, en su contexto, cómo ellos percibían las cosas, entonces, menciono todo eso, porque tenemos que preguntarnos, primeramente, cómo se vestía la gente, en este tiempo, había diferencias entre damas y varones, en cómo se vestían, qué era el decoro, qué es lo que ellos entendían, con respecto a ello, y eso, eso es lo que determina, una vez más, no solamente una afirmación, pero lo que implica de esa afirmación, espero que eso tenga sentido, porque el número tres, ahora hablamos acerca del paralelismo, dentro de la teología bíblica, y uso la palabra teología bíblica, porque significa simplemente, lo que es la enseñanza, o el mensaje, o la doctrina de Dios, a través de la Biblia, y entonces, hablamos de lo que ahora, ese mismo autor, hablando de la vestimenta, hablando de dietas, por decir, en la cultura judía, hay muchas dietas, de lo que deben de comer, no deben de comer, hablando de rituales, hablando de la relación familiar, hablando de la relación del ciudadano, con el gobierno, cualquiera que sea el tema, ya que encontramos, ya que estamos procesando eso, ahora tenemos que ver, dónde más, en qué otra parte, dentro de los escritos de ese autor, ya sea dentro del mismo libro, o en otros libros, si es que escribió múltiples libros, porque la Biblia, la palabra Biblia, es colección de libros, son 66, preguntarnos, qué más dijo, en dónde más habló de ese tema, porque es obvio, que en cuestión de, no solamente, el Espíritu Santo como autor, pero aún, en cuestión del autor humano, la Biblia tiene, algo característico, con respecto, que lo hace, ser veraz, y parte de ello, es precisamente, que no hay contradicción, en ella, otra vez, estoy haciendo afirmaciones, verdad, creemos, que la Biblia, no tiene contradicciones, entonces, el paralelismo, lo que es la teología bíblica, en las palabras, esta verdad central, que tiene que ver, con el carácter de Dios, tenemos que verla, en otras partes, o en otros componentes, dentro de esta conversación, número, que sigue, o letra que sigue, que es la D, es ahora, movernos, a, de teología bíblica, otra vez, de lo que la Biblia dice, con respecto a esto, ahora, una teología sistemática, la palabra sistemática, creo que es entendible, verdad, algo sistematizado, y está hablando acerca, de lo que otros autores, dijeron del mismo tema, estamos hablando, de la muerte, de la vida, de la resurrección, estamos hablando del pecado, cualquiera que sea el tema, ya hablamos de lo que es, la teología bíblica, que es en sí, una vez más, el mensaje de la Biblia, con respecto a, cualquiera que sea el tema, en la teología sistemática, si, acá estamos, acá estamos gobernando, la teología bíblica, es gobernada, impulsada, precisamente por el contenido, en la teología sistemática, lo que estamos haciendo ahora, estamos buscando, esa trayectoria, del tema, en diferentes libros, en este caso, por eso es lo que ven en la pantalla, con respecto, a lo que dijeron, otros autores bíblicos, sobre el mismo tema, Dr. Bob, en su página, tiene una sección, en la cual, él la llama, o él se titula, la sección, ahí en la página de él, donde habla él, acerca de los pasajes, controversiales, de la Biblia, pasajes, hay pasajes, que son un poquito, oscuros, o que son un poquito, difíciles, no son tan fáciles, de entenderse, o interpretarse, y él tiene una sección, que está ahí, y en esa sección, es donde él, presenta, cómo introduce, esta sección de su página, precisamente lo hace, de una manera sistemática, entonces, si ustedes fueran ahí, a esa página, no lo vamos a hacer ahorita, por cuestión de tiempo, ustedes van a ver, por ejemplo, Dios Padre, y él lo que va a hacer, va a tener son sermones, así es que va a haber, una lista de sermones, múltiples sermones, de diferentes pasajes, de la Biblia, que hablan de ese tema, de Dios como Padre, luego tiene otra, por decir, la guerra espiritual, o la cuestión de espiritualidad, entonces, en esa sección, tiene múltiples sermones, a través de la Biblia, entonces, el punto aquí, es simplemente, ver la sistematización, ver lo que dijeron, otros autores, con respecto al mismo tema, porque una vez más, voy a decirlo una vez más, la Biblia, fue creada, inspirada, el autor de la Biblia, es solamente una persona, y ese es el Espíritu Santo, entonces, no hay contradicción, en la Biblia, eso lo sigo afirmando, lo creemos, y otra vez, este tipo de metodologías, nos ayudan a afirmar, eso, el número que sigue, y eso es lo que vimos, también ahí, es hablar acerca, de cómo los destinatarios, entendieron, precisamente, ese mensaje, cómo entendieron, los destinatarios, ese mensaje, entonces, ese es el número 5, ya vimos, ya vimos, son 7 en total, ya vamos, vamos en el número 5, de las preguntas interpretativas, entonces, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor, en otras partes, desde el mismo libro, o libros, que el mismo escribió, y lo que dijeron otros autores, estas cuatro cosas, si ustedes observan, tiene que ver con, las personas, o la persona original, de dónde emana, este mensaje, cuando llegamos, al número 5, lo que estamos asumiendo, que es lo mismo, que hacemos hoy en día, cuando alguien escribe un libro, cuando alguien escribe un documento, cuando alguien escribe algo, en los medios sociales, inevitablemente, tenemos una audiencia, recientemente, por eso lo escribimos de esa manera, por eso lo escribimos en ese idioma, por eso lo escribimos, inclusive muchas de las veces, pensando en la audiencia, incluimos lenguaje, que podemos llamarle, cuál es la frase que estoy pensando, es un lenguaje, que solamente va a entender, la audiencia, a la que estás hablando, en fin, todo esto lo menciono, porque estos documentos, estas obras literarias, que es lo que es la Biblia, son piezas literarias, son documentos, históricos, inspirados, preservados, por el Espíritu Santo, fueron escritos, con audiencia, en mente, con audiencia, en mente, estos autores, estaban escribiéndole, a alguien, o a un grupo de personas, o a un grupo de iglesias, o comunidades, o naciones, quien haya sido, este, en mente, entonces, menciono todo eso, porque parte de la interpretación, de un documento, voy a decir una vez más, cuando yo leo algo, en los medios sociales, y lo encuentro, y no sé si les ha pasado esto, pero en los medios sociales, cuando veo algo, y lo encuentro en un idioma diferente, si lo encuentro en un idioma, que no conozco, que no es el mío, muchas de las veces, los medios sociales, sea Instagram, sea Facebook, probablemente Twitter, también no estoy seguro, pero te ponen la opción abajo, de traducírtelo, y si la planas a la traducción, aparentemente, la frase que está ahí, la traduce, es obvio, que ahí es donde empieza, el cuestionamiento, si la traducción está bien, si lo que implicó, la persona realmente, en fin, a donde voy es esto, es de que es obvio, que si está en un idioma, que no conozco, potencialmente no fue escrito para mí, entonces, si lo traduzco, o si alguien me lo traduce, probablemente lo voy a entender, pero desde ese momento, va a implicar, que yo voy a necesitar, considerar ciertas cosas, que están fuera de mi control, o que a lo mejor no entiendo, porque no fue escrito, para mí, entonces la Biblia, es un libro, que hasta cierta manera, nos va a incluir, pero es un libro, que no fue escrito, con nosotros en mente, en el sentido de, otra vez cultura, en el sentido, de que esos autores, de la Biblia, como nosotros, su perspectiva, su cosmovisión, está limitada, lo que no está limitado, es la inspiración, y por eso sigue siendo, un libro vigente, palpable, donde emana la vida, y creemos que es la palabra de Dios, pero donde voy es esto, es que, hay un componente humano, que tenemos que considerar, en esto, y tenemos que otra vez, retomarlo, en la interpretación de ella, entonces, que entendieron, estos autores, estos, perdón, estos destinatarios, con respecto, cuando se leyó, el libro de Génesis, cuando se leyó, el libro de Ezequiel, cuando se, cuando recibieron, el evangelio de Lucas, como lo entendieron ellos, eso tenemos que considerarlo, en la interpretación, de la Biblia, finalmente llegamos a nosotros, yey, finalmente llegamos a nosotros, que es el número 6, ya pasaron 5 preguntas, hasta la secta, entramos nosotros, y la pregunta, es la cuestión, o el punto aquí, es la aplicación cultural, la pregunta es, ¿qué hago con todo lo que he indagado? Si ya, pasé por estas 5 experiencias, 5 cosas, 5, 5, 5, 5 procesos, que me llevan otra vez, a lidiar con todo esto, la pregunta, ahora es, ok, ¿qué hago con todo ello? porque, lo que no podemos hacer, es simplemente estudiar, comunicar, presentar, introducir, predicar, o enseñar la Biblia, simplemente con la esperanza, de que la gente, automáticamente entienda, lo que estamos diciendo, entonces, hasta cierta manera, esto que está en la pantalla, lo que es ahora, la aplicación del mensaje, tiene que emanar, y tiene que presentarse, o tiene que introducirse, de una manera, que la gente, no es suficiente, que la gente, simplemente diga, o la audiencia, simplemente diga, creo que es la verdad, bueno, ok, una característica de la verdad, es que siempre es aplicable, siempre conecta con, esto es lo que significa, es lo que hay que hacer, al respecto, entonces, piensen en eso por un momento, porque la tendencia, y eso es lo que quiero, que retomemos, o que consideremos, la tendencia, si no tenemos cuidado, y aquí, hasta cierta manera, no alcanzo a entender, el por qué, tengo idea del por qué, pero no alcanzo a entender, el todo, pero la tendencia de nosotros, sea de una manera personal, o sea, de una manera colectiva, corporal, cuando nos acercamos, a la Biblia, y una vez más, o a cualquier otro documento, por favor, escuchen lo que esto puede decir, es la tendencia de todos, esto es lo que hacemos, de una manera nata, de una manera natural, nadie nos forza a hacer esto, esto es lo que hacemos, cuando nos acercamos, para interpretar algo, típicamente iniciamos aquí, iniciamos con esto, iniciamos con la aplicación, iniciamos con el, esto es lo que hay que hacer con ello, esto es lo que significa, entonces, no hay nada malo, con la aplicación innecesaria, pero observen, que la aplicación, en este caso de la Biblia, viene, hasta después, de que indagamos, conocimos, descubrimos, procesamos, la verdad, ¿por qué? Porque en este caso, observen lo que voy a decir, cuando se trata de la Biblia, ustedes y yo sabemos, que el propósito de la Biblia, incluye, o inicia, con la transferencia, de conocimiento, pero, esa transferencia, de conocimiento, que implica, que sin la Biblia, vivimos, o somos, o estamos, ignorantes, no es más, si, la Biblia, porque es un libro, que su, su punto, no es, la humanidad, no es la salvación del mundo, la Biblia, no es lidiar, con tu soledad, con mi depresión, con el, con el COVID-19, ese no es el punto de la Biblia, el punto de la Biblia, es, el carácter, la majestad, la esencia, la persona, de Dios, ese es el punto de la Biblia, el punto de la Biblia, es simplemente, el Dios, que decide, en su misericordia, revelarse a nosotros, ahora, es obvio, y esto es lo que, eso es lo que no estoy implicando, no estoy implicando, que tú y yo, sentimos la necesidad de Dios, eso no estoy implicándolo, porque, yo sé que es un argumento, que mucha gente va a decir, si hay Dios, no, no hay Dios, o si hay Dios, como es posible, que pase esto, que use esto, o yo antes creía en Dios, todo es importante, y podemos dialogarlo, pero, pero ese no es el punto de la Biblia, el punto de la Biblia, es revelar, lo que el hombre, no sabe que necesita, no sé si tiene sentido, el punto de la Biblia, es revelar, lo que el hombre, no sabe que necesita, una de las razones, por qué el hombre, no sabe que la necesita, y hasta de cierta manera, es obvio, pero otra vez, no estamos aquí, para estar de acuerdo, simplemente, bueno, tengo el micrófono, y me toca hablar, pero, yo creo que la razón, una razón, por qué el hombre, no sabe que la necesita, es porque el hombre, nace muerto espiritualmente, porque nuestro espíritu, está muerto, ante Dios, no estoy hablando, de que estemos muertos físicamente, físicamente estamos vivos, dentro de nosotros, hay un componente de emociones, hay un alma, que es lo que hace, que el alma, y nuestras emociones, y nuestro espíritu, es lo que nos hace, el ser creados, a la imagen, y semejanza de Dios, pero trágicamente, ese espíritu, esa conexión con Dios, que es donde está la conexión, verdad, en la cuestión espiritual, es muerta, está fragmentada, y si no me creen, nada más vean la maldad del mundo, o sea, la maldad del mundo, no es accidental, es a propósito, es con alevosía y desventaja, al punto en el cual, otra vez, lo que estoy tratando de decir es esto, es de que, por la condición del hombre, el Dios de la Biblia, trae su juicio, sobre esa rebeldía, es lo que nos enseña la Biblia, porque él es un Dios santo, él es un Dios perfecto, él es un juez justo, y ustedes ya sabemos, que en una corte, si estamos disputándonos un caso, en una corte, lo que deseamos es justicia, ¿no es cierto? En otras palabras, necesitan una corte, si va a haber corrupción, si va a haber preferencias, o si se va a negociar la ley, queremos algo que sea justo, Dios es un Dios justo, el hombre por su pecado, merece, por la justicia de Dios, literalmente ser desconectado de él, entonces, ese desconectarse, es lo que vemos como consecuencia del pecado, en la palabra escrita, en la Biblia, lo que encontramos, es un Dios, que se acerca a la humanidad, y se revela a la humanidad, no solamente para restaurar esa relación con él, que eso es parte del proceso, pero es literalmente llevarnos a entender, que esa revelación de su palabra, es la oportunidad, o es lo que el hombre necesita, porque si ustedes recuerdan la historia, en el libro de Génesis, trágicamente, el hombre, se movió en dirección opuesta, y moverse en dirección opuesta de Dios, después de que tenía comunión con Dios, es que el hombre, cuestionó, precisamente la palabra de Dios, entonces, el hombre cuestiona la veracidad, el hombre cuestiona la integridad, de lo que Dios había dicho, de tal manera, que el hombre empieza a apoyarse, en su propia prudencia, en su propia idiosincrasia, y aquí es donde, esto que está en la pantalla, es extremadamente importante, porque aún como hijos de Dios, aún como cristianos, aún como personas, que honestamente, queremos aprender, estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, que nuestra interpretación de la Biblia, una vez más, que nuestra interpretación de la Biblia, no es empujada, su motor de arranque, no es el mismo, que tuvo Adán al principio, una vez más, al principio, en Génesis, toda esta cuestión del pecado, y la caída del hombre, la fragmentación del mundo, y todo lo que estamos viviendo, es el producto, de que el hombre, quiso empezar con él mismo, donde él quiso ser como Dios, donde parte de su arrogancia, o su rebeldía, fue el cuestionar la veracidad, entonces, lo atractivo de esta metodología, es que me ayuda a guardarme, a protegerme de mí mismo, porque voy a decir eso una vez más, estamos en la cuestión de la aplicación, cómo se aplica en mi época, en mi situación, en mi juventud, en mi soltería, en mi vejez, en mi enfermedad, en mis sueños, es la pregunta, cómo se aplica la realidad a esto, porque yo necesito, yo creo en Dios, yo quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me saque adelante, yo quiero asegurarme que no desobedezco, porque la última vez que lo hice, me fue mal, en fin, todo eso son preguntas, son comentarios legítimos, pero voy a decir una vez más, si, la Biblia no fue escrita, simplemente para que nos vaya bien, para que no hagamos esto, para que, si, ese no es el punto de la Biblia, el punto de la Biblia, es literalmente, es literalmente revelar, conocer, tener acceso, al carácter de Dios, independientemente, cuál sea mi condición, porque voy a decir una vez más, una vez más, una vez más, cuando Dios revela su carácter, cuando Dios revela su esencia, cuando Dios revela el quién es él, el reto, aquí está el reto, va a ser, que va a requerir, que el hombre, que tú y yo, como intérpretes, que tú y yo, otra vez, aquellos que estamos estudiando, o escuchando la palabra de Dios, tengamos la capacidad, de hacer, lo que Adán, no hizo, o decidió no hacer, es creer, esa revelación, ese es el reto, es el creer, entonces, por eso, una vez más, esta metodología, para mí, me atrae mucho, porque mi tendencia, una vez, voy a decir eso una vez más, mi tendencia, es ver estas siete, siete preguntas interpretativas, y mi tendencia, simplemente porque, es lo que somos, y así somos todos, es, estas cinco primeras, que no tienen nada que ver conmigo, mi tendencia, es, anteponer, las últimas dos, y decir, ok, si yo voy a la iglesia, si yo voy a leer la Biblia, si yo voy a escuchar de la Biblia, yo quiero saber es, qué beneficio tengo, o la clásica, ahorita que estoy atravesando esto, necesito regresar a la iglesia, ahorita que está pasando esto, si yo recuerdo que mi abuelita me decía, yo recuerdo que, y otra vez, todo eso es válido, pero es el punto de la historia, que el punto de la historia, no es tanto, simplemente, lo que yo quiero, lo que yo necesito, la situación que estoy viviendo, el punto de la historia, es que Dios, escuchen lo que voy a decir, Dios es veraz, independientemente, si yo lo creo, Dios, es veraz, es verdad lo que ha dicho Dios, y se cumple, se ha cumplido, y se va a cumplir, independientemente, si yo me uno a ello, independientemente, si yo lo creo, independientemente, si yo busco la manera, como está en la pantalla, de aplicarlo, entonces, ahí es donde yo, otra vez, yo quiero que esta mañana, simplemente, veamos la aplicación de la Biblia, como algo que emana, de las primeras cinco, preguntas, ahora, todo esto, una vez más, lo menciono, porque la última de ellas, tiene que hablar acerca, de cómo aplicarlo, este mensaje, ahora, en la cuestión, de lo que tiene que ver, en mi contexto, en mi contorno, y en este caso, personal, y colectivo, entonces, son las siete preguntas, espero que esto, esté claro, espero que esto, sea algo que ustedes, han considerado, lo han visto, y lo vimos a través, de los videos, la otra cosa, que quiero mencionar, rápidamente, es, o reintroducir, y esto, son cosas, extremadamente importantes, que estas preguntas, simplemente, me crean, un cierto tipo de bosquejo, un cierto tipo de parámetros, un tipo de metodología, para moverme del punto A, al punto B, que es lo que acabamos de decir, punto A, al punto B, pero ahora, lo que está en sus notas, estamos hablando acerca, de esto que, Dr. Bob, introduce, o nos habla, acerca de lo que es, una vez más, el contexto histórico, tenemos que considerar, porque, acuérdense, son siete preguntas, interpretativas, las seis, y las siete, tienen que ver con la aplicación, con mi contexto, ahorita que estoy atravesando el luto, ahorita que estoy atravesando esto, ahorita que deseo hacer esto, ¿verdad? Entonces, observen que en la interpretación de la Biblia, dejamos nuestro contexto, nuestra idiosincrasia, como el último de ellos, la última parte de ellos, que es la aplicación, lo que está en la pantalla, es el contexto histórico, tenemos que iniciar, con lo que está sucediendo, en ese momento, en esa situación, en esas circunstancias, por eso es como dice una vez más, con respecto a la vestimenta del hombre, cómo se debe vestir la mujer, cómo se debe vestir el hombre, todos tenemos la libertad, de compartir nuestras opiniones, con respecto a cómo debemos de vestirnos, en la iglesia, fuera de la iglesia, lo que es algo decente, lo que es indecente, todo eso podemos, todos sin excepción, compartirlo, pero en el momento, en el cual, vamos a decir, esto es lo que dice, la palabra de Dios, cuando vamos a hacer, esas afirmaciones, ya es una conversación diferente, afirmar, que dice, esto es lo que dice la Biblia, es una conversación diferente, y es por eso que, iniciamos con el contexto histórico, cómo es que estas personas, entendían, o cómo es que se veían, cómo es que ellos llevaban a cabo, este tipo de experiencia, número dos, es el contexto literario, una de las preguntas, que hicieron, tiene que ver con cuestión literaria, y parte de la pregunta, porque en los ciclos de lectura, vamos a ver, que Dr. Bob, habla de unidades literarias, entonces, en este caso, el contexto literario, en las palabras, tenemos que considerar, porque otra vez, hay de documentos a documentos, hay de escrituras a escrituras, hay de libros a libros, y digo de libros a libros, de escritura a escritura, es porque tú puedes leer poesía, tú puedes leer narrativa histórica, tú puedes leer algo que es ficción, alegoría, y es obvio que no lo vas a ver igual, ¿verdad? O sea, no lo vas a leer igual, lo mismo pasa en películas, si tú sabes que es un documental, si es la historia de esta persona, probablemente vas a ver ese documental, un poquito diferente, a que si estás viendo, no sé, los Avengers, o que estás viendo, la famosa película, de las guerras de las galaxias, ¿verdad? O sea, las vas a ver, completamente diferentes, cuando estás viendo, otra vez, un documental, algo de una biografía, de algo, entonces, el contexto literario, tienes que considerar eso, en la misma Biblia, exactamente el mismo principio, y tiene que ser considerado, número tres, son los distintivos gramaticales, porque, a la mayoría de nosotros, no nos gusta la gramática, a la mayoría de nosotros, no somos buenos, para la gramática, así es que esto es difícil, y aparte, que son otra vez, idiomas que no conocemos, que son traducciones de traducciones, entonces, es un reto, pero tenemos que considerarlo, una vez más, tenemos que considerar esto, porque si no, una vez más, vean lo que voy a decir, si no, lo que vamos a hacer, la tendencia es empezar con, las preguntas seis y siete, de las siete preguntas interpretativas, y como la tendencia es empezar con esas dos, es que gramaticalmente, estructuralmente, yo tengo mis preferencias personales, de ciertas frases, ciertas palabras, entonces, tener cuidado con ello, y tenemos que considerar, lo que está en la Biblia, en cuestión gramatical, la selección de palabras, por qué se usa esta frase, por qué no se usa esta frase, qué es lo que quiere decir, el apóstol Pablo, cuando menciona y dice, esto, qué es lo que está diciendo, Ezequiel, Daniel, Jeremías, cuando dicen esto, en cuestión de la selección de palabras, qué es la importancia, de las palabras, que está usando, y vamos a ver ejemplos de ellas, ahorita, en un momento, la última, no es la última, es la penúltima, en cuestión de género, una vez más, es lo que acabo de decir, si tú ves, si tú ves, el documental de Abraham Lincoln, si tú ves el documental, que creo que está por salir, de este boxeador famoso, Mike Tyson, hay películas que están saliendo, documentales de ellos, eso lo vas a ver un poquito diferente, a si estás viendo una película, otra vez, que es ficción, que es ciencia, que es, otra vez, este otro tipo de género, o de categoría, lo mismo sucede en la palabra de Dios, cuidado con ese tipo de cosas, que tienen que ser considerados, y aquí está, pasajes paralelos, una vez más, tenemos que ver, y pueden imaginarse, si estuvieron en un lago, si estuvieron en un río, donde tienen un, una, tienen una porción de agua, y si ustedes se ponen arriba, desde arriba, dejan caer una piedra, y al dejar caer la piedra en el agua, va a crear, cierto tipo de, de ondas, de círculos concéntricos, decimos, entonces, van a ser ondas, que se van a ir abriendo, eso es lo que estamos hablando, de pasajes paralelos, donde tomamos, cualquiera que es el tema, el bautismo, tomamos el tema, del divorcio, tomamos el tema, de la muerte, y decimos, ok, ese es el tema, ese es el tema, verdad, entonces, lo primero que quiero hacer, quiero, quiero conocer lo que es la teología bíblica, quiero decir, lo que la Biblia enseña en sí, verdad, ese es el punto, entonces, cuando hablamos acerca, de esa piedra que dejo caer, y empiezo a obtener, en el primer círculo, en el círculo más cerrado, empiezo a ver, lo que la Biblia enseña de ese tema, si, eventualmente, tiene que llevarme, de una teología bíblica, a una teología sistemática, ahora, sistematizarlo, y ver, lo que la Biblia dice, del mismo tema, a través de toda la Biblia, entonces, si estamos hablando, no sé, de cualquier libro, otra vez, empezamos a través del libro, hablamos acerca, de el género, de otros libros, similares a ese libro, si es poesía, si es profecía, si son los evangelios, si es epístolas, cualquiera que sea, nos movemos a ese nivel, luego, yo diría que nos movemos, tal vez, potencialmente, a nivel de testamento, que dice todo el nuevo testamento de Dios, o el antiguo testamento, donde quiera que esté el tema, o el que estemos hablando, y, eventualmente, toda la Biblia, entonces, esos son conceptos que tenemos que hacer, que es el punto, ese es el punto, ese es el punto, y quiero que me escuchen, porque estamos muy buenos a lo que sigue, el punto es este, el punto es que, si vamos a iniciar, con el autor original, con lo que dijo, con lo que dijeron otros autores, y con lo que los destinatarios, entendieron de lo que dijo, si ese va a ser el proceso, entonces, cuando se trata de esta experiencia, de paralelismo, cuando empezamos a ver, la totalidad del mensaje, a través de la Biblia, es que, a menos que descubramos eso, no podemos movernos, a la aplicación, si lo hermoso de esta conversación, es que la aplicación varía, si estoy hablando a niños, estoy hablando a jóvenes, estoy hablando a damas, estoy hablando, a quienes esté hablando, en qué país, en qué cultura, en qué circunstancia, eso puede negociarse, y aplicarse, de diferentes maneras, pero la aplicación, proviene de la afirmación, no sé si alguien, está tomando nota, pero la aplicación, la aplicación, en otro palabras, ¿qué hago con todo esto? para responder esa pregunta, tiene que venir, no de lo que yo pienso, no de lo que yo espero, que la Biblia esté diciendo, pero literalmente, de lo que la Biblia dice, y voy a decir una vez más, mientras seamos la generación, que seguimos acercándonos, a la Biblia, como nos acercamos, a Facebook, como nos acercamos, a nuestros textos, cuando recibimos en el teléfono, y leemos textos, sí, típicamente los leemos, y hacemos un montón de, hacemos un montón de conclusiones, que potencialmente no tienen nada que ver, con lo que nos mandaron decir en el texto, y muchas veces tenemos que hablarle a la persona, para aclarar y decir, oye, espérame un tantito, estás diciendo que es el jueves, en lugar del martes, o sea, aclárame, es obvio que no tenemos esos autores, ahorita para hablarles, de la Biblia, y decir, oye, ¿qué quisiste decir con respecto a esto? No tenemos eso, pero aquí está lo interesante, es de que, si seguimos simplemente asumiendo, asumiendo, que automáticamente, el punto aquí es la aplicación, es el cambiar la circunstancia, la actitud, la mentalidad, nos vamos a seguir metiendo en problemas, de los que estamos haciendo referencia, y obviamente, eso no nos ayuda absolutamente, para nada, ok, déjenme moverme rápidamente, vamos a abrir preguntas, ahorita en un momento, así es que, por favor, manténganse, manténganse en sintonía, y bueno, yo sé que muchos me mandaron sus preguntas ya, y estamos por entrar a ellas, pero a la misma vez, si tienen preguntas ahorita, ahí está el chat, y con toda confianza, por favor, o pueden levantar su mano, yo sé que muchos están conectados en los medios sociales, y me encantaría leer preguntas en los medios sociales también, así es que nos damos el tiempo para hacer eso de igual manera, la pregunta que está aquí, y aquí están algunas de las preguntas que mandaron, así es que déjenme moverme a las preguntas, que ustedes mandaron de estos capítulos, o de estos videos, videos 7 y 8, podría aclarar un poco más, sobre qué es, y cómo identificar una unidad literaria, en un estudio bíblico, está clara la pregunta, si saben de dónde viene esa pregunta, o de qué parte de los videos vienen, porque eso es lo que habló Dr. Bob, o es lo que va a mencionar ahorita, y vamos a entrar en detalle, con respecto a los ciclos de lectura, porque son cuatro ciclos de lectura, ¿verdad? Vamos a hablar de eso ahorita, en un momento dado, pero, ok, rápidamente con respecto a esta pregunta, porque es una pregunta súper, súper interesante, y súper necesaria, ¿qué es una unidad literaria? Una vez más, la palabra de Dios, son piezas literarias, son libros, principio, fin, fin, tiene un proceso de escritura, cuando hablamos de unidad literaria, quiero que por favor, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, y veamos la urgencia, y la importancia, y no tanto porque quiero que estén de acuerdo conmigo, o con Dr. Bob, simplemente quiero que reconozcamos, que no está funcionando, vean lo que voy a decir, no está funcionando, si seguimos acercándonos a la palabra de Dios, simplemente para ver, cómo es que la Biblia me va a ayudar, o cómo Dios me va a ayudar, con mi situación, con mi dolor, con mi pena, o tal vez voy a encontrar la manera de vivir en su voluntad, porque muchas de las veces nos acercamos a ella, para hacer cosas donde, hey, quiero plantar una iglesia, quiero ese trabajo, estoy en este noviazgo, o tengo un hijo aquí, y otra vez, todas esas necesidades son válidas, pero, pero una vez más, la autoridad de la Biblia, no está, en la necesidad que yo tengo de ella, ni tampoco está, en lo que yo entiendo de ella, la autoridad de la Biblia, está, en lo que Dios dijo, a través de sus autores, en lo que Dios implicó, en lo que Dios dijo, en otros pasajes, en lo que Dios dijo, a través de otros autores, y lo que los destinatarios originales, entendieron, de todo lo previo, veanme tantito, esto es lo que trato de decir, mientras sigamos yendo a la Biblia, simplemente para buscar afirmaciones, de lo que ya creemos, o, simplemente para buscar la situación que cambie, o esto, mientras sigamos haciendo eso, vamos a seguir tomando, y leyendo, y extrayendo de la Biblia, porciones, versículos, frases, fuera de contexto, ¿por qué? porque ya nos acercamos a ella, a la Biblia, con ideas preconcebidas, como pastor, veo la situación, como pastor, vemos la, la, en el hogar, como padre de familia, entonces, voy a tratar de buscar pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, que me ayuden a lidiar con esta situación, y, y ahí es donde, donde la recomendación ha sido, y donde la disciplina, o la, el hábito, tal vez, recomendado, para evitar hacer lo que estoy diciendo, porque no es bueno ni recomendable hacer eso, es predicar a través de libros de la Biblia, la predicación temática, o sea, agarrar temas, si, de aquí de allá, la crianza de los hijos, la mayordomía, en fin, cualquiera que sea, esos temas, yo no digo que no sean bíblicos, pero, el predicar a través de libros de la Biblia, lo que me for, me forza a hacer dos cosas, por lo menos, más de dos cosas, pero por lo menos dos cosas, predicar a través de libros de la Biblia, lo que me va a forzar a hacer es, número uno, a lidiar con las cinco preguntas interpretativas, de las siete, antes de lidiar con las últimas dos, porque, a través de, a través del libro de la Biblia, tengo que lidiar con, quién lo escribió, por qué lo escribió, bajo qué circunstancias lo escribió, qué es lo que no implicó, en fin, tengo que lidiar con todo el contexto, sí, y aquí está lo atractivo, si predico a través de libros de la Biblia, cuando ya eso está establecido, cuando ya vi el contexto literario, el contexto histórico, cuando ya vi por qué lo escribió, quién lo escribió, a quién lo escribió, todo eso, vean lo que voy a decir, aun cuando me lleve varias semanas en predicar ese libro, o estudiar ese libro, esto que acabo de decir, ya, ya lo tengo, ya no tengo que hacerlo otra vez, porque ya lo hice, es el contexto del libro, entonces, ahora lo que voy a hacer, conforme voy a navegar el libro, voy a regresar a esa misma estructura, o esa misma base, que es la cuestión histórica, del género, en fin, todo eso, esa es la cosa que para mí en lo personal, se me hace muy atractiva, porque ya automáticamente, ya sé de qué se trata el libro, ya sé el contexto, y cosas por el estilo, entonces, eso ayuda, a diferencia que si estoy predicando temáticamente, imagínense, si estar cambiando de libro, o cambiando de pasajes, cada vez que predico, es retador, porque, porque como estoy comprometido, a saber el significado de la Biblia, desde el punto de vista histórico, gramático, estructural, no tengo el tiempo, en una semana, para estar cambiando todo eso, y hacer la investigación, otra vez desde el principio, porque me moví de Mateo, a Levítico, y luego me fui a Apocalipsis, entonces, otra vez, y no quiero que escuchen de mí, que estoy siendo crítico, con la predicación temática, o el estudio de la Biblia temático, simplemente estoy diciendo, que estas son las, si pueden imaginarse, un carro en una sierra, en una montaña, y muchas de las veces, o esperamos que la sierra, las montañas, cuando está la carretera, y existe lo que es un, un declive, un voladero, le decimos, cuando está así, que está la montaña, y se puede salir el carro, ustedes saben que, las carreteras tienen, un cierto tipo de, de cordón, un cierto tipo de, de barandal, que por si alguna razón, el carro, pierdes control de él, vas a pegar ahí, en lugar de irte, entonces, esta metodología, lo que acabo de decir, lo que estoy diciendo, es ese cordón, que me ayuda a no salirme, porque tú y yo, nuestra tendencia es salirnos, es irnos al voladero, y empezar otra vez, a ver la Biblia, como si fuera una bola de cristal, querido, que me ayude con este problema, o, o ver la Biblia, de tal manera que, como es la palabra de Dios, simplemente, creemos todo lo que se dice de ella, en fin, son, son ese tipo de, de protección, que yo necesito de mí mismo, entonces, esa es una de las cosas, con respecto a la predicación, expositiva, o libro por libro, con respecto a lo contextual, de que ahí inicia todo ello, entonces, ya la aplicación, obviamente, emana de ello, pero, vean lo que voy a decir, esta es la primera, la segunda, la segunda de las razones, por qué recomendamos esto, en la predicación, otra vez, a través del libro de la Biblia, no es solamente por, el contexto, el género, y todo eso que estamos hablando, las primeras cinco preguntas interpretativas, pero la segunda, que es probablemente la más retadora, y es la que no es atractiva, y estoy consciente que no lo es, pero predicar a través de libros de la Biblia, me va a forzar a mí, como comunicador, como el que está estudiando la Biblia, si es que estoy predicando, o enseñando, o si es nada más para, de una manera personal, me va a forzar a lidiar con pasajes, que yo típicamente no quiero lidiar, o con temas que no, que no, no los veo relevantes para mí, o que simplemente no me gusta hablar de eso, entonces, el predicar a través de libros de la Biblia, me va a forzar a tocar temas, que típicamente, no son de mi preferencia, entonces, todo esto lo menciono, porque otra vez, porque, esto que estamos hablando aquí, de la pregunta de, de cómo, cómo, cómo identificar una unidad literaria, identificas una unidad literaria, tratando de evitar, luchar por evitar, de que el punto de este estudio, el punto de este sermón, el punto de esta, de este tiempo con la palabra de Dios, no es el cambio de mi conducta, no es sentirme mejor, después de leer la Biblia, no es el que voy a hacer con esta decisión, eso yo creo que va a emanar, y Dios se complace como padre, que es él, como nuestro padre, él se complace en dar dirección, él se complace en fortalecer, él encuentra placer, en ser nuestro guía, en caminar con nosotros, todo eso, pero una vez más, Dios solamente actúa, Dios solamente obra, a través de lo que él ya dijo, no existe tal cosa, como una revelación nueva, como una experiencia nueva, como que yo soy su hijo favorito, y mi situación, Dios nunca la ha visto, por lo tanto, si otra vez, porque es la tendencia, que tenemos todos, entonces pensar en unidades literarias, es forzarnos, son ese barandal, que nos va a detener como carros, como cuando estamos manejando, de no irnos, la unidad literaria, me va a forzar, a no acercarme a la Biblia, para simplemente encontrar, lo que llamamos, los imperativos, el que hacer, como le hago, de que manera, lidio con esto, como le digo que si, como le digo que no a ella, como es que ahora, otra iglesia, o tal vez regresar a la iglesia, no sé, cualquiera que sea el caso, la unidad literaria, me forza a decir, ok, tengo que lidiar, con el mensaje, con los círculos concéntricos, recuerdan eso, círculos concéntricos, donde no es suficiente, hacer la afirmación, no es suficiente, no solamente no es suficiente, no es recomendable, y es muy peligroso, crear una doctrina, o hacer una afirmación doctrinal, de un solo pasaje, porque si hacemos eso, si hacemos eso, si afirmamos una verdad, y aun cuando sea verdad, aun cuando sea la doctrina correcta, si potencialmente, una vez más, la vamos a afirmar, por lo que queremos que funcione, o produzca, y la otra, es de que si no tenemos cuidado, esta es la relevancia, de unidad literaria, es en la Biblia, si no tenemos cuidado, vamos a afirmar cosas, a expensas de negar, o sacrificar otras, de la misma Biblia, entonces cuando, cuando como individuos, comentamos algo, decimos algo, si nosotros creemos, que lo que decimos, es verdad en su totalidad, no nada más, lo que te conviene, de lo que dije, verdad, entonces el problema, en el Antiguo Testamento, del Pueblo de Dios, era precisamente eso, que el Pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, tomaba verdades de la ley, tomaba cosas de la palabra de Dios, de lo que hoy se había dicho, a través de los profetas, pero agarraba lo que le convenía, como si fuera un buffet de comida, agarro esto, agarro esto, esto no, porque eso no me gusta, esto no se aplica a mí, si, no podemos seguir haciendo eso, la unidad literaria, lo que va a hacer, es que me va a ayudar a entender, o a recordar, de que estos escritores, estos escritores, tienen una cosmovisión, porque son humanos, como nosotros, son inspirados, pero hay una cosmovisión, hay una estructura, hay un parámetro, hay una razón, porque escribieron, hay una condición, bajo la que ellos están viviendo, y por qué están diciendo, lo que están diciendo, entonces la unidad literaria, lo que hace, es que me ayuda a ver, la centralidad, de que aún cuando hay esta verdad, y aún cuando quiero predicar, esos tres versículos, cinco versículos, vean lo que voy a decir, aquí el punto, va a ser, que tengo que predicar, la verdad central, de esa unidad, porque esa unidad literaria, este párrafo, que muchas veces, es la conglomeración de párrafos, cuando hablo de unidad literaria, puede ser un párrafo, pueden ser varios párrafos, esa unidad literaria, es el pensamiento, es la verdad central, que él establece, y que le empieza a mover, a través de esto, en los, en los círculos, en los ciclos de lectura, que estamos por entrar ahorita, vamos a ver, que al final del segundo ciclo, es cuando Dr. Bob, recomienda, que usemos los comentarios, una de las preguntas, es qué tipo de comentarios, ahorita hablamos acerca, de qué tipo de comentarios, pero, a donde voy es esto, las unidades literarias, es lo que va a crear, el bosquejo del libro, todos entendemos, que es un bosquejo, verdad, o sea, es ver el libro, en su totalidad, y empezarlo a dividir, conforme vemos, que el autor, no lo que yo pienso, el autor, empezó a cambiar, de este tema, a este tema, a este tema, a este tema, dentro del libro, porque, el libro, cuando fue escrito, del libro que estemos hablando, el libro, cuando fue escrito, fue escrito, con una idea central, una vez más, hay una audiencia en mente, hay un autor en mente, y ese autor, está tratando de comunicar un mensaje, a esa audiencia, el trabajo de nosotros, a través de esta conglomeración, de lo que llamamos, párrafos, o versículos, es que nos va a forzar, a cuando leamos la Biblia, a escudriñar la Biblia, de tal manera, que veamos, la idea central, porque la idea central, en este caso, del libro, que es, la idea central del libro, es el producto, de la idea, o las ideas centrales, de estas unidades literarias, son bosquejos, entonces, en los comentarios, y si ustedes van, a comentario bíblico gratuito, punto RG, ustedes se van a dar cuenta, que Dr. Bob, en sus comentarios, él produce lo que son, los, los bosquejos, entonces, ahorita vamos a ver, cómo es que los produjo, pero esos bosquejos, esos bosquejos, la manera en que bosqueja, el libro, él, y los comentarios, lo hacen, las Biblias de estudio, lo haces, esas son, las unidades literarias, voy a decir una vez más, la palabra clave, es unidad, porque hay una sola, hay una sola verdad, en ese, en ese, en esa sección, o en ese, otra vez, en ese grupo de párrafos, o en esa, o en ese grupo de versículos, hay una, hay un punto, hay una razón, por la cual, entonces, voy a decir una vez más, sobre todo para los que tenemos el privilegio de comunicar la palabra, de, de, de predicarla, de enseñarla, de compartirla, si, cuando afirmamos verdades centrales de la palabra de Dios, sean versículos, sean párrafos, sean unidades literarias, más vale, que tengan ese contexto para afirmarlos, espero que eso ayude, pero otra vez, es la cuestión de bosquejarlo, y de ver esas verdades centrales, a través de ese, esa verdad, eso, eso que está ahí, ahorita voy a llevarlos al comentario, para que lo vean y vean como Dr. Bob lo ejemplifica en su comentario, ok, número que sigue, porque algunas iglesias bautizan solo en el nombre de Jesús, Hechos 19, 5, y otras bautizan bajo tres nombres, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, ok, yo, yo, yo creo, y aquí voy a hablar de esto, hasta cierta manera, inevitablemente voy a dar mi opinión, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero voy a tratar de, de decir por qué creo lo que creo, no nada más, no nada más voy a decir lo que creo, pero voy a tratar de documentar el por qué creo lo que creo. Tenemos que hacer una diferencia, tenemos que procesar esta pregunta a través de la necesaria diferencia que tenemos que ver en cuestión de, en cuestión de métodos y en cuestión de doctrina, en otras palabras, la doctrina, la palabra de Dios, la esencia, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha implicado, esto es no negociable, lo que nosotros tenemos la libertad de hacer, que en el contexto de las siete preguntas interpretativas, son las últimas dos, es cómo aplicarlo, o sea, esto es lo que Dios dice, así es como lo aplicamos, pero una vez más, la aplicación no puede estar desconectada de lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué otra vez? No sé si esto está claro, o si lo he recalcado lo suficiente, la doctrina, la palabra, la esencia, no es simplemente un mensaje que Dios ha comunicado, a través de las edades, incluye, pero lo que es la doctrina, es Dios, en el sentido de que esa es su esencia, es lo que Él es, es el carácter de Dios, entonces, cuando hablo de aplicación, cuando hablo de metodologías, cuando hablo de que esto es lo que significa, cuando lo trato de aplicar en mi situación, en mis hijos, en mi matrimonio, en la iglesia, vean lo que voy a decir, esa aplicación no puede, y más vale que no contradiga, ¿qué cosa? A Dios, porque esa aplicación, tiene que emanar, no de la necesidad que yo tengo, no de la urgencia que estoy viviendo, no de los sueños, y los anhelos que yo ahora, a mis 18 años tengo, a mis 47 años tengo, si, esta aplicación, tiene que emanar, de lo que Dios dijo, de Él mismo, porque el punto de la historia es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de, otra vez, de esencia, de doctrina, de Dios, y hablamos de, lo que significa, esto tiene que estar conectado, pero a la misma vez, tenemos que saber la diferencia, está conectado, porque emana uno de otro, la aplicación emana, de la esencia de Dios, pero, esta aplicación, o esta metodología, tenemos que asegurarnos, que no es, la doctrina, y menciono todo esto, porque cuando hablamos, acerca del bautismo, si, hay un principio bíblico, hay una razón, porque el bautismo, es implementado, hay una verdad central, de esto, de lo cual, por favor, escuchen lo que voy a decir, en cuestión del bautismo, y estamos implicando aquí, acerca del bautismo, por inmersión, otra vez, algunas iglesias, practican el bautismo, por aspersión, donde nada más, mojan a la persona, si, en lo personal, creemos que el bautismo, debe ser por inmersión, pero aquí el punto, es que tenemos que entender, el principio doctrinal, bíblico, lo que la Biblia, está diciendo, enseñando al respecto, y después ver, la cuestión de, cómo lo practicamos, y por qué lo practicamos, eso es lo que estoy diciendo, ese es el punto, y quiero de esta manera, contestar la pregunta, si la iglesia, si tú y yo, no sabemos la diferencia, entre esencia, y función, entre doctrina, y la aplicación de la doctrina, si no sabemos la diferencia, el riesgo, y el problema, va a ser, que cuando, vemos una aplicación diferente, a la que estoy acostumbrado, no me va a gustar, y número dos, potencialmente, voy a ver la aplicación, como doctrina, entonces, cuando yo veo a alguien, que lo practica diferente, que lo hace diferente, voy a decir, están mal bíblicamente, cuando potencialmente, no están mal bíblicamente, simplemente, porque lo aplican, de una manera diferente, no sé si estoy, me estoy explicando en esto, la número dos, número dos, y esta es probablemente, la más importante, esta cuestión del bautismo, lo cual es un tema, importante y controversial, a veces, tiene que emanar, de el sentir, del entender, y del sentir, del corazón, del hombre, que estoy diciendo, que aun cuando tiene, un componente de práctica, o metodológico, de como lo hacemos, esto, tiene que emanar, de lo que ha pasado, en la vida de la persona, entonces, en un momento dado, la fórmula, y aquí están las fórmulas, de como lo hicieron, en un momento, las fórmulas, no hay nada mágico, en esto, no hay nada, sobrenatural en esto, a menos que la experiencia, del individuo, haya sido genuina, en el caso del bautismo, entendemos y sabemos, que es la expresión, externa, de algo que ha sucedido, internamente, que la regeneración, del hombre, su espíritu, ha sido regenerado, no mejorado, no traído, de una experiencia difícil, a una mejor, el espíritu, es completamente traído, literalmente de muerte, a vida, entonces, cuando eso es, cuando eso es la base, cuando eso es lo que la palabra, de Dios, hace, en la vida, del hombre, entonces, la expresión de él, en este caso, en el contexto, vean lo que voy a decir, en el contexto, de pacto, porque esa regeneración, es que, hemos sido, hemos creado, ahora, un pacto con Dios, en el sentido, de que antes, nuestro pacto, era como enemigos de Dios, no era con Dios, era como enemigos de Dios, habíamos pactado, con la maldad, habíamos, habíamos, nuestra rebeldía, nos hizo ser hijos, del enemigo, pero ahora, en Cristo, tenemos esta regeneración, y hemos pactado, con Dios, en nuestro corazón, y es obvio, que eso, ahora, empieza a producir, aplicación, empieza a producir fruto, entonces, esta cuestión, de cómo lo vivimos, importante que es, tiene que tener una base, y si no tenemos cuidado, con respecto, a la aplicación, la fórmula, el proceso, la tradición, de la iglesia, si no tenemos cuidado, podemos exaltar, eso, podemos exaltar, nuestra preferencia personal, podemos exaltar, nuestra manera, en la cual fuimos creados, que en un momento dado, no es tanto que fue mala, o que fue antibíblico, pero podemos hacerlo, a expensas de qué, expensas, de la experiencia personal, y de entender, vean lo que voy a decir, de entender, que importante, que es la manera, en que lo hacemos, definitivamente, tiene que emanar, de la razón, o de quien, lo creó en nosotros, porque, al final de la historia, con respecto, por ejemplo, al bautismo, tiene que emanar, de que entendemos, que nuestra relación, de pacto, con Dios, es una relación, de pacto, con el pueblo de Dios, una vez más, estoy hablando del bautismo, la relación, de pacto, con Dios, donde hemos pactado, con él, y en este caso, cuando hablamos de pacto, es obvio, que estamos hablando, de la sangre, de alguien más derramada, porque los pactos, a través de la Biblia, encontramos que demandan sangre, verdad, de ahí emana la vida, entonces, ese pacto de salvación, que es el producto, de esa sangre derramada, de Cristo, en un madero, que es la remisión, de nuestros pecados, y que está contextualizada, en su obediencia, de perfección, obediencia perfecta, a la palabra de Dios, si es lo que ese pacto, es sellado, es llevado a cristalizarse, a través de su resurrección, entonces, el bautismo, es simplemente, entender, o procesar, hablando del método, de cómo lo hacemos, es literalmente, ilustrar, profesar, es compartirle, al mundo, de que ahora tengo, un pacto con Dios, y ese pacto implica, por eso es que practicamos, de manera, en la manera en la cual, sumergimos a la persona, lo sumergimos, porque estoy uniéndome, a Cristo, en lo que le pasó, el viernes, que le pasó el viernes, a Jesús, es su sacrificio, es su entrega, es el derramamiento, de su sangre, y cuando hablo acerca, de unirme a él, por favor, escuchen lo que voy a decir, es entender, de que esa unión, con Cristo, es unirme, a la vocación de Cristo, y ahorita no tengo el tiempo, para elaborar este tema, pero la vocación de Cristo, la vocación, hablando de vocación, si entendemos la palabra vocación, cuando vamos a la escuela, escogemos una carrera, de acuerdo a nuestra vocación, a nuestra inclinación, a lo que sentimos, que es nuestro llamado, cuando hablamos, de la vocación de Cristo, la vocación de Cristo, era el viernes, era el sufrir, era ser el siervo sufriente, es entender, que el llamado de él, en la redención del mundo, incluía, y demandaba, que hubiera un sacrificio, entonces, cuando hablamos, de nuestra, de nuestro bautismo, y el simbolismo, de ser sumergido, en cuestión de, cómo lo estamos, empaquetando, tengamos cuidado, en no perder la esencia, de que es unión, con Cristo, a su vocación, que estoy diciendo, que como seguidores de Jesús, en un contexto, de pacto, el cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, ha perdido el derecho, de sorprenderse, cuando sufre, pues no es más, en el contexto de pacto, por la cuestión de, esta experiencia de bautismo, de ser sumergido, y unirme a Cristo, en su vocación, es que yo he perdido el derecho, de, yo he perdido el derecho, de ser sorprendido, con el sufrimiento, lo que necesito, aclarar con respecto al sufrimiento, porque es obvio, que no promuevo el sufrimiento, no deseo sufrir, no me gusta ver a la gente sufrir, pero es una realidad, el sufrimiento, del cual estamos hablando, que está ejemplificado, con esa, con esa, con esa, con ese, con ese, le llamamos la tumba de agua, con el ser sepultado con Cristo, el sufrimiento, es el sufrimiento que proviene, como producto de persecución, por vivir vidas que agradan a Dios, no es más, estoy hablando del sufrimiento, este es el único sufrimiento, que fomenta, y que produce este, que afirma este pacto, es el sufrimiento, en mi vida, y en tu vida, que es el producto, de vivir, una vida que agrada a Dios, que estoy implicando, que aparentemente, en la Biblia, encontramos, vemos ilustrado, y trágicamente, en la realidad, hay mucho sufrimiento, en la Biblia, de parte, en la vida del pueblo de Dios, pero el sufrimiento de ellos, es causado, a sí mismo, por su rebeldía, negligencia, por violar el pacto, por tomar el nombre de Dios en vano, entonces, ese sufrimiento, no es del que estamos hablando, en la cuestión, de ser sumergido con Cristo, en este caso, la pila bautismal, es unirme a Cristo, y estoy haciendo un compromiso, de que el sufrimiento de Cristo, el cual, su sufrimiento, es el sufrimiento, de alguien, que fue inocentemente culpado, que fue abusado, en el sentido, de que él no tenía pecado en él, si, es a lo que nos estamos uniendo, y la otra cosa, es de que, cuando hablamos de esto, es que es el preámbulo, obviamente, de la resurrección, entonces, todo esto lo explico, porque esa es la esencia, para mí, ese es el mensaje, del cual produce ahora esto, una vez más, potencialmente, podemos negociar esto, otra vez, hay diferentes perspectivas, en cómo lo aplicamos, mi sugerencia, mi sugerencia, esto es mi sugerencia, es de que no, no permitamos que esto nos distraiga, a expensas de lo que acabo de explicar, porque esa es la esencia, y menciono todo esto, por favor, menciono todo esto, en un día como este, donde iglesias, y otra vez, estamos en una situación global, donde, por algunos meses, hemos reabierto, reiniciado, negocios, iglesias, y todo eso, y aparentemente, estamos en una situación, donde algunos países, están más afectados que otros, y aquí es donde voy, de que la situación es tan, tan incierta ahorita, que lo que está saliendo a flote, por favor, vean lo que voy a decir, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de dificultad, lo que está saliendo a flote, es la realidad de estos pactos, porque, estamos viendo, a hombres y mujeres, que estamos negociando, la doctrina, a expensas, de que, muchas de las veces, valoramos más, la función, o la aplicación, de ser bautizado, y en momentos difíciles, simplemente dejamos la iglesia, en momentos, que no fueron convenientes, en momentos, que la cosa no salió, como a mí me gustó, en el momento, en el cual, otra vez, por preferencias personales, rompemos ese pacto, y ahí es donde yo argumentaría, de alguna manera, tenemos que retomar, estos tiempos, para reintroducir, este tipo de experiencias, y importante, que es que se bautice la persona, importante, que es que, que nos unamos, a un cuerpo de creyentes, a una iglesia, tenemos que entender el porqué, es la esencia, verdad, es hablar de esa doctrina, y otra vez, trágicamente, hoy en día, ha sido negociada, porque encontramos, hombres y mujeres, que estamos viendo la iglesia, estoy hablando de cristianos, la iglesia, como algo opcional, como algo circunstancial, como algo de lo cual, definitivamente, la Biblia no lo presenta así, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es una abominación a Jehová, otra vez, son preguntas muy, muy importantes, que han hecho, y que son necesarias, pero yo me, yo me, yo me, yo me forzaría, me, me, me trataría de disciplinarme, a ver cómo es que, esta cultura, estas personas, estos autores, estas naciones, estos grupos de gente, veían, o entendían, la cuestión de la vestimenta, cuáles son las, las implicaciones, de ellos, bajo qué circunstancias, están viviendo esto, porque una vez más, escuchen lo que voy a decir, y aquí es donde está un poquito retador el asunto, y por eso necesitamos construir estas disciplinas, en la Biblia, como en cualquier otra pieza literaria, obra literaria, escrito, documento, por favor, escuchen lo que voy a decir, hay una diferencia entre lo que es, entre lo que es, hay una diferencia entre lo que es, informativo, y lo que es, en este caso, le llamamos informativo, o descriptivo, y lo que es, prescriptivo, descriptivo, y prescriptivo, y menciono esas dos palabras, descriptivo, y prescriptivo, porque pónganse a pensar, en una receta médica, cuando van al doctor, y hay una receta médica, en esa receta médica, ustedes van a encontrar, la descripción, de lo que hay que tomar, en el caso de la medicina, para aliviarse, entonces, te van a describir, lo que van a, en este caso, te van a decir, que son, esta es la medicina, y te van a tomar dos tabletas, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu peso, o lo que sea, y te van a tomar por no sé qué tanto, entonces, eso es lo que está describiendo, pero lo prescriptivo, es precisamente el medicamento, en otras palabras, el doctor va a decir, ya te examiné, si te quieres aliviar, hay que tomarte esto, pero te lo vas a tomar de esta manera, entonces, lo prescriptivo, lo no negociable, es el medicamento, cómo te lo tomes, cada cuánto, es una vez a la semana, es cada tres días, o es diario, eso es lo que describe, entonces, en la Biblia, encontramos cosas que son prescriptivas, que nos están diciendo, esto es lo que es, y en la Biblia, tienes cosas que son simplemente, descriptivas, simplemente nos están diciendo, lo que sucedió, uno de los ejemplos, para ilustrar esto, y aquí es donde entra la importancia, saber el género literario, o sea, no solamente, quién lo escribe, a quién se lo escribe, pero, qué tipo de literatura es esto, es precisamente, el libro de los hechos, en el libro de los hechos, lo que encontramos, que es el quinto libro, del Nuevo Testamento, después de los evangelios, de los hechos, encontramos a este historiador, llamado Lucas, alguien que no es judío, alguien que viene de una, de una trayectoria gentil, donde él se da la tarea, de poner, de una manera histórica, está narrando históricamente, por favor, escuchen lo que voy a decir, no necesariamente, lo que debe de suceder, sino lo que sucedió, una vez más, no necesariamente, lo que debe de suceder, sino lo que sucedió, en palabras, en su gran mayoría, el libro de los hechos, su componente, o su motor de arranque, no es tanto prescriptivo, es descriptivo, y si no sabemos eso, potencialmente, agarramos un pasaje, agarramos una narrativa, agarramos una experiencia, narrada en los hechos, y simplemente decimos, porque está en la Biblia, tiene que ser verdad, y tiene que aplicarse a mí, cuando realmente, no supimos, y el ejemplo, claro, de los hechos, es precisamente, la confusión que hay, con respecto, a lo que es, la teología, o la doctrina del Espíritu Santo, porque las manifestaciones, del Espíritu Santo, varían, varían, de pasaje a pasaje, dentro de ese mismo libro, en cuestión de experiencias, con, o del Espíritu Santo, y, lo que trágicamente hemos hecho, por favor, escuchen lo que voy a decir, lo que hemos hecho hoy en día, y lo hacemos todos, sin excepción, en cuestión denominacional, entre bautistas, presbiterianos, pentecosteses, y todas las denominaciones, es que, especialmente, el libro de los hechos, vamos, agarramos un pasaje, el que nos conviene, lo agarramos, lo extraemos, sin considerar, la unidad literaria, sin considerar, el libro, y en este caso, Lucas, que creemos que es el autor, escribió un evangelio, verdad, entonces, no solamente está Hechos, está Lucas también, y entendemos que esos dos libros, en el caso de Lucas, es parte de los evangelios, en el caso de Hechos, es parte del Nuevo Testamento, entonces, agarramos un pasaje, una experiencia, del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, la extraemos, ignoramos los círculos concéntricos, de esto que estamos hablando, lo buscamos, porque nos queremos enfocar, en la aplicación, nos vamos ahí, y la tomamos, y definitivamente, ahí empezamos a crear, nuestras propias doctrinas, nuestra propia manera de pensar, y tenemos la confusión, que hay hoy en día, con respecto al Espíritu Santo, todo lo que estoy mencionando, es porque, es de esa manera, que yo pondría, este contexto, que está aquí, porque, hablar de iglesias, en los cuales, y estoy por ofender gente, hablar de iglesias, que dicen, es que la mujer, no debe usar pantalones, en la iglesia, yo estoy de acuerdo, con eso, si, cuando hacemos esa afirmación, de que la mujer, no debe hacer pantalones, en la iglesia, y no quiero que se espanten, ok, es la cultura, de donde uno viene, o la trayectoria, de donde uno viene, o como fuimos criados, por lo que escuchan, yo estoy de acuerdo, en hacer ese tipo, de afirmaciones, siempre y cuando, la iglesia, o quien la haga, diga, esta es mi opinión, esta es mi opinión, de que yo creo, que no debe, en este caso, si me explico, ahora, porque estoy diciendo eso, porque trágicamente, muchos de nosotros, venimos de culturas, donde ese tipo de afirmaciones, no se hicieron, basado en lo que fue, la opinión, de la persona, del pastor, de la generación, de los líderes, o de la iglesia, muchos, literalmente, afirmaron ese tipo de cosas, basado en la Biblia, el problema con eso, es que en la Biblia, no hay pantalones, es que en la Biblia, no hay mandato, en la cual, tenga que ver algo con eso, no sé si me estoy explicando, entonces, una vez más, tenemos que considerar, lo que es prescriptivo, lo que es descriptivo, y ver otra vez, esas unidades literarias, que quiso decir, Dr. Bob, cuando dice, que el que Dios, no nos diga todas las cosas, no significa, que Dios, no nos diga, lo que es verdadero, son preguntas, sumamente buenas estas, porque, nos obligan, nos forzan, a considerar, cosas que típicamente, no consideraremos, esta pregunta, es una de las mejores preguntas, para ilustrar, las siete preguntas interpretativas, que nosotros, por inercia, nosotros, por necesidad, nosotros, porque, simplemente, así somos, si observan esto, ya ven que la mencioné, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y dijimos que las últimas dos, son aplicación, esta pregunta, esta pregunta que está aquí, me va a forzar, a mantener, el orden, que me está presentando, Dr. Bob, en el proceso de interpretación, porque mi tendencia, como persona, como varón, como padre, como pastor, es, estoy de acuerdo con esto, siempre y cuando me permitas iniciar, con las últimas dos, ¿por qué? Porque el domingo ya viene, porque estoy haciendo un funeral, porque, y empiezo a dar todas mis, todas mis razones, por qué yo necesito, buscar pasajes, que me ayuden, a atender una necesidad, que estoy viviendo, entonces, mi tendencia es irme a la aplicación, mi tendencia, mi tendencia es que voy a hablar a los jóvenes, si, en la clase colombical, o un congreso, o lo que sea, entonces, necesito instruirles, qué hacer con su sexualidad, necesito instruirles, qué hacer con su noviazgo, necesito instruirles, qué hacer con el divorcio de sus padres, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy enfocándome en estas últimas dos, estoy buscando en la Biblia, qué principios les puedo comunicar, en el nombre de Dios, hacerlo creativo, un poquito atractivo, medio chistoso, donde lo pueda presentar, donde ellos sepan qué hacer con su vida, ¿ven el peligro? ¿ven el problema con lo que estoy diciendo? Y menciono esto, porque esta pregunta, lo que me está diciendo es, ¿qué hacer cuando, o cómo le hago cuando, aparentemente, la afirmación de Dr. Bob, en el video, es de decir, ok, el que Dios no nos diga todas las cosas, ¿sí? no significa, no implica que Dios no nos diga lo que es verdadero, o lo que es la verdad, ¿por qué? Porque una vez más, porque, si queremos saber lo que Dios dice, y lo que Dios implica, no podemos asumir, y no podemos ser arrogantes, y yo sé que esa palabra es un poquito fuerte, ser arrogantes, y pensar que Dios es latino, es hispano, que es bilingüe, que es milenio, que es gen X, como el caso mío, o cualquier otra generación, y asumir que Dios ve la vida a través de mis lentes, a través de mi experiencia, y menciono todo esto, porque, ok, el que Dios no nos diga todas las cosas, otra vez, eso está implicando, eso es lo que está implicando, que cuando yo voy a la Biblia, yo espero que la Biblia responda a las preguntas, preguntas que yo tengo, ahorita, en este momento, basado en mi experiencia, y aquí está el problema, la autoridad, regresando a las siete preguntas interpretativas, la autoridad, no está en las preguntas que yo tengo, en las inquietudes, en la necesidad, si, esta es la razón, porque no está la autoridad aquí, porque aquí, el Espíritu Santo obra, para iluminación, es, yo como lector, yo como intérprete, yo como predicador, yo como maestro, yo como persona de necesidad, que me acerco a la palabra, de Dios, yo, el papel que yo juego, es, yo necesito, yo necesito el Espíritu Santo, que me ilumine, para entender esto que está acá, porque la autoridad, está en la inspiración, no en la iluminación, no sé si esto está claro, entonces, este tipo de preguntas, lo que está haciendo, me está forzando a lidiar, que yo, cuando voy a la Biblia, yo quiero encontrar, cierto tipo de respuestas, a mi necesidad, y somos, somos honestos, ya de antemano, tenemos ideas preconcebidas, de lo que creemos, que la Biblia nos dice, por eso es que enfatizo la predicación, a través de libros de la Biblia, porque, la predicación, a través de libros de la Biblia, me forza a lidiar, con cosas, que yo típicamente, no quiero lidiar, no me gusta lidiar, no sé, no domino, en fin, cualquiera que sea el tema, entonces, cuando hablamos acerca de esto, de lo que Dios, no nos dice todas las cosas, otra vez, la Biblia tiene un propósito, la Biblia tiene una manera, por la cual fue escrita, una razón, hay algo, que es su motor de arranque, y en este caso, otra vez, yo no creo que el motor de arranque, es simplemente responder, a las preguntas que tenemos, la responde, si, si la responde, pero una de las cosas, que hemos hablado anteriormente, es que en cuestión, de la palabra de Dios, en cuestión de nuestra relación con Dios, en cuestión de confiar en Dios, en cuestión de vivir con Dios, en cuestión de meditar en su palabra, vean lo que voy a decir, la promesa, la promesa literalmente, en toda esa experiencia, no es tanto que vamos a encontrar respuestas, a nuestras preguntas, la promesa es que al final, vamos a obtener a Dios, esa es la promesa, entonces, yo no estoy en contra, de que Dios responda a nuestras preguntas, es simplemente, que tengamos cuidado, de que esas respuestas, basadas en la necesidad que tengo, no la idolatremos, a expensas de una relación con Dios, ahora, termina diciendo la pregunta, que Dios no nos diga, lo que es verdadero, un ejemplo, que quiero usar aquí rápidamente, por ejemplo, es la cuestión, de la narrativa de Génesis 1 al 11, si ustedes alguna vez, han visto la gráfica, o la tabla del tiempo, de Dr. Bob, que tiene en su página de internet, con respecto al Antiguo Testamento, él pone una tabla, una línea del tiempo, cronológica de la Biblia, y literalmente, la va a especificar toda, cronológicamente, los libros de la Biblia, pero lo interesante, es que la tabla del tiempo, del tiempo, inicia, con Génesis 1 al 11, con líneas punteadas, no una línea continua, el resto de la Biblia, son líneas continuas, en otras palabras, el resto de la Biblia, se considera o se cree, que está cronológicamente establecida, y que podemos buscar, o identificar, esos eventos, esas narrativas, en la historia de la humanidad, pero Génesis 1 al 11, capítulos 1 al 11, es una porción de la Biblia, y aquí está parte de lo que estoy diciendo, de la cual se considera, que no fue escrito, vean lo que voy a decir, especialmente capítulos 1 y 2, que es donde está, la narrativa de la creación, donde la creación, no fue escrita, con una mentalidad, anti científica, por eso es que, se lucha en las universidades, en las escuelas, donde, se asume, que hay una lucha, entre fe, y ciencia, entre religión y ciencia, cuando realmente, no existe tal cosa, lo único, es que trágicamente, nuestra cultura, nuestra generación, quiere imponer, en la Biblia, pero no quiero decir, quiere imponer, en la Biblia, en los autores, en aquellos, que fueron inspirados, la mentalidad, de una perspectiva científica, esos autores, la Biblia, no se opone a la ciencia, simplemente, que fue escrita, en un tiempo, que es, antes de la ciencia, que estoy diciendo, que la Biblia, o en este caso, Génesis 1 al 11, específicamente 1 y 2, está respondiendo, a preguntas, que hoy en día, no nos hacemos, entonces, yo no creo, que la Biblia, se pone a la ciencia, yo no creo, que Dios, está en contra de la ciencia, yo simplemente, lo que creo, es esto, eso es lo que estoy afirmando, es de que, cuando vamos a Génesis 1 y 2, para encontrar, la veracidad, la autoridad, la divinidad, la inspiración de la Biblia, tenemos que iniciar, con las preguntas, que se hicieron ellos, no las que tengo, yo, está claro eso, una vez más, yo tengo, que hacerme las preguntas, que se hicieron, cuál es la perspectiva, de ellos, de los autores, de la generación, de las circunstancias, del mundo, en que viven, y hoy en día, trágicamente no es el caso, trágicamente, simplemente porque, el autor o la Biblia, no se hace las preguntas, que yo me hago, automáticamente, descartamos la posibilidad, y creemos esta confusión, el doctor Bob Utley, dice que usualmente, los comentarios bíblicos, son parciales, como saber, qué comentarios leer, ok, excelentes preguntas, me encantan las preguntas, de ustedes, parcialidad, no tenemos que explicar eso, verdad, sabemos lo que es algo parcial, algo que escoge partido, o escoge lo que le conviene, bueno, en los ciclos de lectura, que estamos, que estamos viendo, que hemos visto en los videos, de doctor Bob, él habla del lugar, que, el lugar, que, el lugar, que le corresponde, el usar comentarios, la afirmación, que él hace, que constantemente, somos recordados, es que no podemos, iniciar el estudio, de la palabra de Dios, con comentarios, porque los comentarios, vean lo que voy a decir, los comentarios, es la opinión, de alguien más, de la Biblia, entonces, es obvio, que necesitamos, crecer, y continuar, nuestra, nuestra, nuestros hábitos, de aprendices, lo opuesto, sería pensar, que ya lo sabemos todo, y que nadie me va a enseñar a mí, confiar en mi propia prudencia, no queremos hacer eso, pero, a donde voy es esto, cuando hablamos de comentarios, y cuando hablamos, porque la pregunta es, ¿cómo saber qué comentarios leer?, ¿qué saber de esto?, es una experiencia, o es una, es una, ¿cómo se dice?, es un proceso, en el cual, otra vez, a través de hábitos, a través de, vamos a encontrar, diferentes líneas, o diferentes énfasis, o diferentes procesos, de cómo los comentarios, vienen a existir, cómo es que, comparten y narran, este tipo de experiencias, una de las maneras, en las cuales, vamos a saber, qué comentarios leer, tenemos que afirmar, y declarar, o entender, esta mañana, que Dios, si pueden pensar, en un librero, y pueden pensar, en entrepaños, donde ponemos los libros, los entrepaños, cuando se trata, la palabra de Dios, y la verdad, revelada, en su palabra, que es el mismo, que es Cristo Jesús, Dios, su verdad, o sus verdades, no las ha puesto, en el entrepaño, más alto, que solamente, lo pueden alcanzar, los estudiosos, los preparados, los doctores, de la teología, los pastores, los líderes, no, no, Dios ha puesto, su verdad, en el entrepaño, más bajo, que estoy diciendo, que cuando se trata, de la meditación, el estudio, de la palabra de Dios, la verdad, no está oculta, ahora, hay un componente, es obvio, que hay un componente, en el cual requiere estudio, hay un componente, en el cual requiere, que consideremos, todo lo que hemos estado, hablando, en cuestión de contexto, de unidades literarias, de hacernos las preguntas, que los autores tuvieron, no las que yo tengo, entonces, todo esto lo menciono, porque, de acuerdo a lo que hemos aprendido, de los videos con Dr. Bob, es que, quien toma, quien toma prioridad, en la interpretación, de la Biblia, es literalmente, la palabra de Dios, un ejemplar, de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y el Héctor, es todo, es lo que se requiere, para que el hombre, para que la persona, tenga un encuentro con Dios, conozca el carácter de Dios, entienda el hombre, quien es él, a la luz de lo que Dios dice, de su persona, no de mí, pero de su persona, o sea, es todo lo que se necesita, que estoy diciendo, que la Biblia fue escrita, para el hombre común, para ti, y para mí, no para los estudiosos, no para los, si me explico, aquellos que, otra vez, piensan que son una élite, eso es lo que establece, esto, personas que escriben comentarios, que típicamente van a ser, los estudiosos, los doctores, los teólogos, y todo eso, ellos son un regalo, para la iglesia, son un regalo, pero ellos no son, no toman, no toman, ese lugar de prioridad, en lo que acabo de decir, y menciono todo esto, porque, si ustedes recuerdan, hace unas dos semanas atrás, el 31 de octubre, que fue sábado, celebramos, o se conmemoró, el día de la reforma, los reformadores, hace 500 años, precisamente lucharon, contra esa, contra esa separación, de clero, o de profesionistas, de pastores, sacerdotes, y lo que se le llama laicos, entonces, esa distinción, era clara en aquel tiempo, y no era, no era solamente clara, pero era abusada, porque en aquel tiempo, se afirmaba, y se creía, y lo que la gente aceptaba, era decir que, para, si tú querías entender la Biblia, tienes que venir a nosotros, o tienes que venir a mí, porque yo solamente, tengo la capacidad, de decirte, qué es lo que dice, y qué significa eso, entonces, es obvio, que conocemos la historia, y corrupción, y un montón de confusión, se presentan los reformadores, y cambian ese paradigma, de tal manera, que hoy en día, tú y yo, somos el producto de ello, tenemos la oportunidad, de tener acceso, a la palabra de Dios, pero, aquí es el punto, ese acceso, no es simplemente, un este, ese acceso, no es un libertinaje, para seguir idolatrando, en las siete preguntas, lo que significa para mí, el acceso que tenemos a la Biblia, no implica, que yo puedo seguir nutriendo, perpetuando, y exaltando, mis necesidades, mis condiciones, mis preguntas, lo que yo siento, lo que me pasó, lo que yo anhelo, lo que me hicieron, si me explico, o sea, por eso es que, este método de interpretación, me forza, a no iniciar conmigo, me forza a poner, mi situación, mi condición, al final, un paréntesis, esto es importante, lo que estoy por decir, si esto que estoy diciendo, es cierto, y espero que sea, de alguna manera, alentador, o ayude, si esto que estoy diciendo, es cierto, en el estudio de la palabra de Dios, la recomendación, esa es la recomendación, porque otra vez, voy a, voy a darnos el beneficio de la duda, voy a darnos el beneficio de la duda, y cuando digo beneficio de la duda, es que cuando, o si, es que nos acercamos, o deseamos la palabra de Dios, cuando vamos a una iglesia, cuando, en fin, X cosa, típicamente lo hacemos, porque algo apremia, algo está sucediendo, algo nos ha sucedido, hemos tocado fondo, luego decimos, entonces, no quiero minimizar, las razones, el motivo, el motor de arranque, porque venimos a la palabra de Dios, pero, y estoy hablando de cristianos, y no cristianos, específicamente cristianos, pero, si no construimos, o mejor dicho, si no destruimos, los hábitos, de acercarnos a la Biblia, basado en lo que yo quiero, necesito, busco la iglesia, que va de acuerdo conmigo, la iglesia, que en la cual me alimenta, la clásica verdad, vengo aquí, paso por aquí, es donde me alimentan, otra vez, estoy siendo un poquito, prejuicioso, y sarcástico, pero escuchen lo que voy a decir, si seguimos con este patrón, de cómo interpretar la Biblia, o cómo acercarnos a la Biblia, si seguimos con ese patrón, de empezar conmigo, con mis necesidades, cuando la situación apremie, cuando se viene una carencia, cuando se viene la sequía, en la vida espiritual, emocional, familiar, lo que sea, económico, y hay una situación bien difícil, lo que vamos a hacer, en esos momentos, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, creemos que hay un Dios, vamos a buscar la dirección de Dios, vamos a buscar a alguien que orue con nosotros, que orue por nosotros, que intervenga, todo eso, y es válido, pero lo vamos a hacer, con esto en mente, porque esto ha sido la manera, en que me he conducido toda la vida, esta es la manera, en que en días de abundancia, lo hice, en días de carencia, lo hice, entonces, mi recomendación, mi invitación, especialmente, si ahorita, no estás pasando, las situaciones más apremiantes, más demandantes de la vida, de más carencia, mi invitación, es que aprendamos esta metodología, para que entendamos, que otra vez, que la vida no es una bola de cristal, que Dios es un sirviente cósmico, que es el genio de la lámpara, que sale de la lámpara, cuando le frotas, y simplemente desaparece, para ver qué necesitas, si esa no es la palabra de Dios, y todo esto lo menciono, porque la invitación, y aquí está la invitación, la invitación, es de que construyamos el hábito, de acercarnos, de meditar, de estudiar la palabra de Dios, basado en las primeras cinco preguntas, porque eso, escuchen lo que voy a decir, eso, lo que hace, que en cuestión de la aplicación, en cuestión de mis preguntas, las pongo como algo secundario, no las ignoro, porque otra vez, cuando indagamos la palabra de Dios, somos responsables, de aplicarla, somos responsables, de decir, ok, esto es lo que la palabra de Dios, dice e implica, y esto es lo que voy a hacer, con ello, esta es la manera, en que está cambiando mi vida, yo argumentaría, que yo argumentaría, que cristianos, que personas, que iglesias, que se encuentran con la palabra de Dios, independientemente de sus condiciones, de sus preguntas, de sus frustraciones, de sus necesidades, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, una de las cosas que el Señor hace, cuando nos encontramos con Él, que es su palabra, verdad, con las cinco preguntas interpretativas, porque el corazón de Dios siempre es misionero, el corazón de Dios siempre es dadivoso, una de las cosas que hace, es que Él literalmente emana, fluye, hace que literalmente sea aplicable, sea aplicable, simplemente empezamos a ver el cambio de la persona, empezamos a sentir el cambio en el corazón, empezamos a literalmente ver la obra de Dios, y voy a decirlo una vez más, Dios solamente se responsabiliza, en cuestión de lo que va a hacer, de lo que ha prometido hacer, en lo que Él ya dijo, y menciono eso, porque lo que Él ya dijo, que es esa palabra escrita, ha sido encarnado, ha sido expresado, ha sido manifestado, a través de una sola persona, que es Cristo Jesús, el ejemplo que puedo dejarles, antes de concluir en este día, es un pasaje que yo creo, que constantemente es abusado, es usado conveniencieramente, es predicado y enseñado, basado en las últimas dos preguntas, en la aplicación, en lugar de lidiar con Él, en la cuestión contextual, y es Romanos 8.28, ¿saben de qué estoy hablando? Romanos 8.28, y sabemos, ¿alguien lo sabe? que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, esa es la mitad del versículo, sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, sacar ese versículo, fuera de contexto, leer ese versículo, con las últimas dos preguntas, interpretativas en mente, como motor de arranque, leerlo de esa manera, e ignorar el contexto, ignorar todo lo que hemos hablado, va a crear un caos, un caos de percepción, o de entendimiento, de cosas de Dios, que Dios nunca dijo, y que van en contra de su naturaleza, ¿por qué? Porque ustedes ven ese pasaje, de Romanos 8.28, que lo ponemos en, en tazas de café, lo ponemos en tarjetas, lo oramos, cuando estamos atravesando, situaciones difíciles, y otra vez, yo argumento, que lo hacemos, con buena intención, yo argumento, que lo hacemos, porque la situación apremia, porque necesitamos escuchar de Dios, porque queremos creer, lo que Dios ha dicho, el problema, es no tener una base, basada, una base cimentada, en, otra vez, en la veracidad, de lo que Dios ha dicho, y aquí está el punto, cuando afirmamos, que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, ignoramos, que la siguiente parte de ello, porque él explica, él explica, quienes son los que aman a Dios, nosotros enfatizamos, de que todas las cosas, nos van a ayudar a bien, pero observen, que esa afirmación, de que todo ayuda a bien, está como, está hecha sandwich, por la afirmación, de los que aman a Dios, y luego Pablo, en romanos, especifica, qué significa, el amar a Dios, porque dice, aquellos, que conforme a su propósito, son, qué cosa, son llamados, entonces, aparentemente, la manera en que Dios, se hace responsable, de que todo te ayude a bien a ti, es cuando, le caracterice, te caracterice, me caracterice, una vida, en la cual, amamos a Dios, y voy a decir esto una vez más, amamos a Dios, la pregunta es, qué significa amar a Dios, es obvio, es obvio, y eso es lo que entendemos, es que, especialmente ese pasaje, lo usamos, cuando estamos atravesando problemas, situaciones difíciles, lo dije al principio, la Biblia, nos enseña, regresando a la cuestión, del bautismo, el símbolo de ser sumergido, con Cristo, es entender, que mi vocación, como cristiano, es el sufrimiento, y no es tanto, porque Dios, le agrade que sufra, no es tanto, porque Dios, ha perdido control, de la situación, no es tanto, porque Satanás, aunque está gobernando, este mundo, temporalmente, literalmente, Satanás es omnipotente, y no hay nadie, que lo pare, por favor, escuchen, la razón, que nos unimos a Cristo, en sus padecimientos, es porque, es la razón, que es mi vocación, es porque, el amar a Dios, implica, que yo camino, conforme, a la similitud, de la expresión de amor, que es Cristo, entonces, si Cristo, es la expresión de amor, si Cristo, es Dios, en su amor, entonces, al yo caminar, en similitud, a Cristo, al yo caminar, en una vida de servicio, y yo entender, que mi salvación, es para, la salud de la iglesia, es cuestión, de tiempo, que voy a ser perseguido, es cuestión, de tiempo, que va a haber injusticia, en mi vida, es cuestión, de tiempo, que van a suceder, cosas, que no debieron, de haber sucedido, por haber caminado, como alguien, que ama a Dios, mi argumento es, porque si tú eres como yo, la mayoría, de nuestras experiencias, cicatrices, la mayoría, de nuestras tragedias, no han sido, como producto, de amar a Dios, han sido, como producto, de amarme, a mí mismo, inclusive, yo argumentaría, que muchas de estas, desaveniencias, y tragedias, es el producto, no solamente, de amarme a mí mismo, pero, de tolerar al prójimo, en lugar de amarlo, entonces, que estoy diciendo, una vez más, que la única manera, que Dios se va a hacer responsable, de que todo nos ayude a bien, es que literalmente, le amemos a él, y amarle a él, otra vez, es amar lo que él ama, él ama su palabra, el salmista habla, y dicen, que salmo 119, como habla de que, es algo que, que lo ve más dulce, que la miel, es algo, hablando de la palabra de Dios, entonces, todo esto lo menciono, porque ese amor, termina diciendo el pasaje, es conforme, esto se cumple, si, es cuando, es cuando aquellos, que aman a Dios, es donde Dios, se responsabiliza, que los propósitos de Dios, se cumplan en la vida de ellos, y otra vez, trágicamente, muchos de nosotros, hemos venido a Cristo, para que simplemente, endorce, para que simplemente, bendiga, para que simplemente, me ayude, a cumplir mis propósitos, si, ese no es el evangelio, entonces, hablo de todo esto, porque otra vez, lo que me gustaría, que nos lleváramos en esta mañana, y lo que me gustaría, que dejáramos en claro, es que, esta tendencia, a interpretar la Biblia, a buscar la Biblia, simplemente, para ver, qué necesito, qué hacer, cómo educo a mi hijo, qué hacer ahora, que mi hija está pasando por esto, yo pienso que es legítimo, y es necesario, y otra vez, pero será posible, será posible, que el qué, el qué hacer, el cómo hacerle, en momentos de situaciones difíciles, el qué hacer en la vida, simplemente, será posible, que eso emana, del Dios, que por naturaleza, se deleita, en instruirnos, en guiarnos, en caminar con nosotros, a veces siento, que cuando, nos acercamos a la Biblia, buscando los imperativos, el qué debo de hacer, el qué no debo de hacer, siento, que estamos implicando, que Dios no sabe, qué hacer con mi vida, que, que su poder, es un poder histórico, que fue suficientemente fuerte, o poderoso, o capaz, cuando yo me entregué a Cristo, cuando tenía esa edad, pero ahora que estoy atravesando esto, ahora que me pasó esto, realmente hay un desconecte, Dios no sabe qué hacer conmigo, si, voy a decir una vez más, Dios solamente, se responsabiliza, de las cosas que él ha dicho, que eventualmente, son encarnadas, a través de Cristo, entonces, la única manera, y por eso es que cuando oramos, oramos, como decimos al final, oramos todo esto, en el nombre de, porque estamos implicando, que esa oración, esa oración, importante que es orar, la oración, solamente tiene validez, si la oración, se alinea, con las palabras de Cristo, si la oración, se alinea, con la actitud de Cristo, si lo que hemos pedido, va de acuerdo, con la mente de Cristo, si lo que estamos implorando, o intercediendo, va de acuerdo, con el sentir de Cristo, cuál es el problema del cristiano, el problema del cristiano, tu problema y mi problema, es de que no conocemos a Cristo, tu problema y mi problema, es que no sabemos, cómo piensa Cristo, tu problema y mi problema, es que literalmente, a veces no nos importa lo que Cristo siente o lo que Cristo dijo o lo que Cristo implicó porque otra vez, porque hemos venido al cristianismo, hemos venido al evangelio simplemente a buscar la manera de navegar o de llevar a cabo lo que yo de antemano quería hacer simplemente con un poquito de menos errores y con un poquito de menos sufrimiento eso no es el evangelio la palabra que estamos interpretando la palabra que estamos recibiendo de otros que la interpretan al unirnos a nuestros cultos, al escuchar la enseñanza de ella, tiene que tener como centralidad no simplemente lo que hay que hacer lo que deseo hacer, lo que debemos de hacer lo que debemos de cambiar, como navegar todo eso, yo pienso que emana de encontrarnos con el Dios de la Biblia, que literalmente es algo que fluye, porque ven lo que voy a decir al final de la conversación al final de la historia, Dios Dios nos amó, no por la versión futura que nos íbamos a convertir Dios nos amó, no simplemente porque eventualmente íbamos a venir a él, íbamos a ser convertidos o porque eventualmente íbamos a dejar ciertas costumbres o hábitos Dios nos amó a través de amar a su hijo Jesucristo Dios nos amó porque en Cristo el cual él obedeció la palabra, él vivió por 33 años en una obediencia perfecta, santidad perfección, vean lo que voy a decir la razón que Dios te amó es porque esa obediencia de Cristo esa obediencia de Cristo que es lo que le permite y le garantiza a él ese domingo salir de esa tumba esa obediencia ha sido transferida a ti esa obediencia ya habita en ti si eres hijo de Dios esa obediencia es lo que te hace ser amado en el Señor conveniencieramente mientras sigamos interpretando la Biblia basado en lo que yo obtengo de ella voy a ignorar la palabra de Dios voy a ignorar al que cumplió la palabra de Dios y voy a ignorar que ya habita en mí esa palabra de Dios que estoy diciendo que cuando ignoramos esas cosas la palabra quien la cumplió y que habita en mí es por eso que hoy en día la iglesia se le caracteriza con un montón de gente que somos honestos que somos sinceros y que somos salvos pero que estamos tratando de luchar que nos esforzamos por complacer a Dios por no hacerlo enojar estamos luchando para no caer para no resbalar para que simplemente en un momento dado seamos la excepción de la regla y de alguna manera salir adelante otra vez yo no estoy en contra de que avancemos a mejorar nuestra condición de que avancemos a esforzarnos pero ese esfuerzo esa lucha esa experiencia de caminar juntos tiene que emanar de aquel que ya lo hizo aquel que ya venció aquel que ya conquistó de tal manera que nuestro avanzar nuestra lucha nuestro esfuerzo que somos llamados a hacer es el imperativo está basado en las cinco preguntas interpretativas no en las últimas dos está en las últimas cinco donde vean lo que voy a decir donde lo que hace la conexión esto es importante lo que hace la conexión de lo que la palabra dice y lo que hay que hacer lo que la palabra enseña establece y como lo vivo la conexión es la misma conexión que creó en ti la salvación es la habilidad dada por Dios de creer todo lo que hemos indagado todo lo que Dios ha revelado de creer que es creíble que es factible que es veraz de tal manera que ahora que somos llamados a ejercerlo que somos llamados a hacerlo está basado en la veracidad porque vean lo que voy a decir porque el avanzar el caminar el ir a la iglesia el regresar a la iglesia no garantiza que esto va a mejorar no garantiza que hay una fórmula mágica que cambia la situación y el cáncer se disipa o este virus desaparece todo lo que estamos haciendo es de que conforme avanzamos que no es opción tiene que estar basado en alguien o en algo que no alguien o algo que no soy yo y que esté en control de las circunstancias independientemente cuáles sean independientemente como se lleven a cabo de tal manera que una vez más siendo Cristo el ejemplo de todo ello en la noche que él va a ser entregado estando en el huerto él simplemente dice si es posible que pase de mí esta copa pero no mi voluntad sino que cosa las cinco preguntas interpretativas tu voluntad lo que tú dijiste lo que tú implicaste lo que dijiste en otros pasajes lo que tú dijiste señor a través de tus autores y lo que los destinatarios entendieron de lo que tú has dicho esa es la oración de Cristo él no empezó con su condición con la traición de Judas con la que están dormidos los apóstoles esa noche él inicia simplemente teniendo la habilidad dada por el Padre de creer que las palabras del Padre las cinco preguntas interpretativas son veraz son genuinas es obvio es obvio que conocemos la historia de Cristo y de esa oración literalmente la cosa se pone horrible y el sufrimiento es real la traición es real la muerte es real para Cristo un sepulcro es real lo que marcó la diferencia en Cristo no fue escuchen lo que voy a decir no fue simplemente que en esa noche y por 33 años tuvo la habilidad de creerle a Dios esto es importante lo que voy a decir lo que marcó la diferencia no fue simplemente que Cristo tuvo la habilidad dada por Dios de creerle a Dios lo que marcó la diferencia es que el antecedente el preámbulo a esa noche que son 33 años de vida le caracterizó obediencia a la palabra de Dios entonces la perfección en obediencia en el momento crucial salió a flote lo que practicó toda su vida de tal manera que esas dos esa combinación de obediencia y de confiabilidad de confiar en la confiabilidad de Dios termina con horas horas cruciales de traición de lucha de muerte de todo lo que sabemos que es la pasión de Cristo pero ese domingo en la mañana ese domingo en la mañana la victoria de Cristo es el fruto de todo lo que ha explicado que sucedió por 33 años una vez más si eso no nos motiva a confiar en la veracidad de la Biblia yo no sé qué más podemos hacer o qué más podemos procesar en este caso la invitación en este día es simplemente de que podamos otra vez como dice el apóstol Pablo en Filipenses tengamos la misma actitud que Cristo capítulo 2 de Filipenses empieza a desplegar todo eso y que tengamos la pasión de descubrir de indagar no solamente lo que Cristo dijo lo que Cristo implicó y eso emane nos lleva a literalmente vivirlo y experimentarlo